Señores, pasamos con Moisés González, conversa con usuarios del Metro, ex empleados de ese sistema de transporte que fueron cancelados hace unos meses. Adelante Moisés. Muchas gracias Juan Lamur, tal como adelantas. Me encuentro en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, específicamente en la estación del Metro, Profesor Juan Bosch, ubicada en la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero. Y desde este lugar voy a presentar opiniones de los usuarios de este sistema de transporte, algunos expresando su preocupación por el accidente ocurrido el sábado próximo a la estación Mamá Tingo y otros dando un voto de confianza a los que operan este Metro. También les voy a presentar las declaraciones de una comisión de empleados del Metro de Santo Domingo, quienes han advertido en otras ocasiones el peligro de haber sido sustituidos y que los que hoy manejan el Metro, según ellos, no tienen el suficiente entrenamiento. Veamos. Concienticen a sus conductores, que es persona, vidas humanas que llevan, que a pesar que ese día no hubo pérdida humana, pero pudo haber pasado si hubiese sido algo peor. Entonces eso es lo que tienen que hacer, capacitar a sus conductores. Bueno, que estén más atentos y que tengan más disciplina a la hora de manejar. O sea, que estén sin el teléfono y que no tengan distracción. Tener más cuidado. Yo vi que había una muchacha ahí que iba chateando con el celular. Eso deben prohibirlo para que no vuelva a suceder cosas como esas. ¿Tienen temor ahora el montante en el Metro? No, yo no tengo temor porque eso fue algo que sucedió y siempre pasan accidentes en todo el ámbito de transporte. Gracias. Está bien, gracias. Mi nombre es Gary Alexander Hidalgo. Cuéntame, ¿qué les motivó a ustedes a venir para acá el día de hoy? Bueno, esta rueda de prensa que convocamos hace un momento fue para solidarizarnos con las personas que se vieron involucradas con el incidente que pasó en Metro de Santo Domingo el sábado pasado. También quisimos hacer esta convocatoria puesto que ciertos rumores querían vincular a nuestro legítimo reclamo de hace unos meses con un supuesto sabotaje a la institución. De manera categórica negamos toda vinculación que se ha querido hacer de nuestra protesta, de nuestro trabajo con ese suceso que lamentamos mucho y nos duele porque es una empresa donde agotamos muchos años de vida. Gary, ¿es cierto que a ustedes cuando llegaron las nuevas autoridades se les prometió que no se les iba a cancelar con los entrenamientos que le estaban dando a los nuevos nombrados allá? No solamente que se nos prometió, el director hizo un media tour donde él decía que era un desespero de nosotros, que esas personas que se estaban entrenando era para reforzar la calidad del servicio por un impedimento que habíamos hecho, pero automáticamente esas personas estuvieron disponibles y nosotros fuimos desvinculados. ¿A qué atribuyes este accidente que ocurrió en el Metro, el primero en 14 años que tiene en funcionamiento? En otras ocasiones habíamos advertido que para los nuevos agentes era un poquito difícil dominar contenidos y temas técnicos que nosotros agotamos durante muchos años y ellos poder aprenderlo en algunos meses era bastante difícil y es una prueba de esto lo que aconteció el sábado pasado. ¿Considera ya por último que esto puede seguir ocurriendo y que ahora con la entrada de la línea que va hacia los algarizos, si no se subsana esto puede seguir ocurriendo? Lamentablemente el caso, si no hay un tipo de mejoría y vuelve el rigor de los entrenamientos que en su momento estuvieron, es muy probable de que un hecho como este vuelva a repetirse. No lo queremos así, pero si los entrenamientos y la responsabilidad de los nuevos conductores sigue en deterioro como hasta el momento se ha evidenciado, puede acontecer algo de esa manera. Bueno, pues muchas gracias. Juan Lamur, es todo desde Santo Domingo. Aquí esta conversación en exclusiva para Teleuniverso con una comisión de empleados del Metro de Santo Domingo a propósito del accidente ocurrido el sábado pasado en la parada Mamá Tingo. Es todo lo que tengo hasta el momento, retorno contigo a los estudios. Gracias Moisés.